Muy bonita historia, amor. ¿Esta de quién es, Toño? ¿De qué? De Mario Garza. De Mario Alberto Garza, de Puerto Cayo. Nos están comentando que el bajista del bajo, como dice la chilendrina, este, que tuvo un accidente, ¿qué le pasó? A ver, por favor, Freddy, el micrófono. Capturé un pie. Un pie, ¿cuál es? Un tobillo. ¿Cómo fue? Fue una caída, se me dobló el pie y caí sobre él. Fue una metida de pata. Sí. ¿Cuál es? A ver, si lo pueden, por favor. Se acaba de quitar el yeso. ¿No le duele ahorita así? Un poquito, un poquito. ¿Y cómo se siente ya para movimiento? Pues, nomás, despacito. Lo bonito es que lo hubieran visto ahorita todo apurado para la presentación en televisión, ya que traía descosido el... Todos los pantalones del uniforme, los traía para poder... No, los traía descosido, lo hubieras visto ahorita con aguja e hilo. Cosiendo, para poder estar aquí presentando. Como una bella dama. No te creas. Pues, le deseamos lo mejor. Ya, son cosas que suelen pasar. Esperamos que no van a suceder. Que no vuelva a meter la pata ya. Adelante, Alfredo. Tocayo, él es originario de... ¿Dónde eres originario? Somos de Monterrey. Tú y tu hermano también, el baterista Oscar, son los originarios de Monterrey. Esa Oscar, el baterista. Él es hermano de Oscar. ¿Y cómo te llamas? Ovidio. Ovidio Junior. Ovidio Junior. ¿Anteriormente con quién habías andado, Ovidio? ¿O ya tienes buen tiempo con la organización Pegaso, Ollo, Ester? Pues, antes de entrar con Pegaso, estuve con el grupo Condado, un grupo local ahí en Monterrey. ¿Condado, con paz, descansa? ¿Condado o condado? Condado. O sea, condado. Condaditos, así. Muy bien, muy bien, doctora, gracias. Ollo, el equipo, ¿cómo le hiciste para lograr esto del equipo que traes? Bueno, pues, a base de mucha dedicación, mucha tenacidad. Y no doblarse ante ningún problema. El primer problema que se presente, el que se dobla, pierde. Ahí cae. Ya está perdido. Pues, se los realizamos, un equipo bastante muy bueno. Pues, solamente, pilón, esto que estás viendo es una cuarta parte de lo que traemos. No es por presumir. ¿Puede siendo la mitad de lo que trae? Sí, este, nada más que, pues, este, quizás ustedes nos noten un poco tristes, ¿verdad? Porque anoche, por lo que sucedió, pues, sí, se mojó bastante el equipo y hemos sufrido la pérdida de algunas cosas, o sea, algunas cosas se han echado a perder. Y ahorita estamos trabajando precisamente con un poquito de equipo, que fue lo que logró salvarse, ¿verdad? Ya que, pues, tú sabes que la humedad es el peor enemigo de los aparatos eléctricos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad decir algo, Antonio? Sí, quiero hacer un hincapié en lo que respecta que hiciste el comentario de equipo. Ustedes saben que Pollo siempre ha sido una persona que siempre se ha preocupado por la estética del grupo, por el buen sonido, ¿verdad? Sobre todo, él siempre ha estado adelante, escuchando, tratando, no tratando, siempre ha tenido la disponibilidad de comprar nuevo equipo, mejores cocinas, equipo de luces, siempre lo ha hecho. Pues, qué bueno que siempre lo tengan al frente al Pollo, que nunca ustedes lo ven, el bravo tampoco, como ha sucedido en otros grupos, ¿verdad? Que también, que el director se esfuerza por hacer todo, y los demás acá, por fuera, que no, que dile, que no, y al último sale, pues, no, que no, ¿verdad? ¿Cuál es la melodía que nos van a... Bueno, vamos a continuar con una melodía de este LP que está presente, no, del que viene, de vacaciones. Vacaciones, muy bien, vamos a...